¿Qué tal mis amigos de YouTube? Nuevamente sean bienvenidos al canal. Este es Fabián de FM Electronics y el día de hoy les voy a estar mostrando cómo es que se programa el procesador de la marca DBX, el procesador de audio del modelo DryRack 260. Es un procesador de audio muy bueno, con muy buenas características y pues vamos a estar mostrando cómo se configura para un sistema a tres vías. Les voy a mostrar cómo se hacen los cortes del crossover, cómo puedes ecualizarlo y pues acompáñame a ver el video, no sin antes no te olvides de suscribirte al canal, compartir los videos, darle click ahí en la campanita para que cuando haya nuevas notificaciones de nuevos videos pues estés al día. Acompáñame a ver el video. Pues vamos a empezar a programar lo que es el DryRack, el modelo 260. Es un modelo muy diferente a lo que es el PA2. Y pues vamos a empezar prendiéndolo. Y antes que nada quiero mostrarles cómo es, cómo viene, cómo es, cómo trabaja este procesador de audio. Esta es la parte posterior del procesador y aquí tenemos lo que son nuestras entradas. Estas son las entradas que vienen desde nuestra consola. Y aquí nosotros podemos ir asignando a cada uno, a cada una de las salidas, el sonido que nosotros quiéramos, el rango de sonido. Ya sea que en el canal 1 puedas poner lo que son los agudos, en el canal 2 puedas poner lo que son los medios, en el canal 3 lo que son tus graves. Estas son las salidas que tenemos en este procesador y lo que nos recomienda el fabricante es que utilicemos lo que es el canal 1 y 2 para lo que son los sonidos agudos, 3 y 4 para lo que son los medios, 5 y 6 para lo que son los sonidos graves o los bajos. A diferencia de lo que es el procesador, el dry rack, el PA2, aquí tengo la muestra en el cual ya venía asignado todo. Aquí ya teníamos asignado todo lo que eran sonidos medios, altos y graves. Y aquí en este nosotros podemos configurarlo, o sea, viene un poquito más completo, porque podemos asignarlo y configurarlo canal por canal. Lo primero que vamos a hacer para programar nuestro procesador es presionar el botón que dice Wizard. Dejamos presionado por unos segundos, nos aparece lo que es este letrero que dice System Setup. Y ahora aquí le vamos a dar, vamos a presionar lo que es nuestra rueda. Vamos a seleccionar el tipo de ecualización, que por default vamos a estar trabajando, general ecualización. Y aquí le vamos a dar en el botón que dice Next Program. Aquí nos está preguntando cómo queremos configurar lo que es la entrada del canal 1. Por default le vamos a dejar wire, que sería cable, para dejarlo así de forma normal. Tenemos diferentes opciones. Si queremos hacer alguna modificación en nuestro, en nuestra entrada número 1. Vamos a dejarlo en wire. Vamos nuevamente a Next Program. Y nos pregunta si queremos, qué es lo que queremos hacer en el canal número 2. Esto es en las entradas. En la entrada número 2. Ya que podemos trabajarlo en modo monoural o modo estéreo. Ahorita yo lo voy a dejar en modo estéreo. Vamos a Next. Pues ahora vamos a configurar lo que es la bocina principal. O sea, la bocina en la cual vamos a estar trabajando. Y aquí por default nos da lo que es la marca JBL o JBL. Y con sus diferentes modelos. Es la ION. Y al final nos da custom. En este caso pues tengo varias, tengo, voy a configurar bocinas de diferente marca y modelo. Son bocinas armadas. En las cuales la caja acústica es de un tipo, la bocina interna es de otro tipo. Entonces lo voy a poner aquí en custom. Y aquí me pregunta cómo lo quiero trabajar. Si a una vía o a dos vías. Vamos a ponerle aquí que va a ser a dos vías. Y vamos a darle en siguiente. Esto porque yo voy a hacer un sistema que es a tres vías. O sea, voy a tener mis agudos por separado, mis medios por separado y mis graves o bajos por separado. Y aquí me está preguntando qué es sub voy a poner. De igual manera me empiezo a preguntar. En medio de la marca. Y vamos a poner también. Aquí es un custom. Vamos a cambiarlo a estéreo. Y ahí ya tengo. Esto ahora sí. Me pregunta que qué amplificador voy a utilizar para mis agudos. De igual manera. Le doy clic aquí para posicionarme de acuerdo al modelo. Marca. La parte de aquí es marca. Mi modelo. Por decirlo, si yo voy a utilizar un crown o un QCC. Digamos, vamos a utilizar un PB para los agudos. Pues aquí me aparecen varios modelos de PB. Y de ahí pues se va pasando. Aquí ya nada más tienen que buscar el modelo que sea adecuado al que ustedes vayan a utilizar. En este caso para los agudos. Aquí vamos a estar utilizando. Un. Yo voy a estar utilizando en este momento un Beringa 4000. Pero ese no lo trae aquí. Y el más parecido. Sería un 2450 del QCC. Vamos a siguiente. Y me pregunta que el ajuste de lo que es el volumen del agudo. Vamos a dejarlo a la mitad. A 50%. Me pregunta por el modelo. Marca y modelo del amplificador para medios. En este caso. Va a ser también QCC. Y aquí van a ocupar un 4050 para los medios. Siguiente. Este me lo está dejando más arriba. Por la potencia. Vamos a dejarlo en. 50 igual. Y ya nosotros nos vamos a encargar. De subir la ganancia. En nuestros amplificadores. Por último. Me pregunta. ¿Qué marca y modelo de amplificador para graves? Igual vamos a estar ocupando un QCC. 50-50 para los bajos. Para nuestros sonidos graves. Igual. Lo que es. Aquí por decirlo. Esta configuración es para. Un cliente que le gusta que el sonido grave esté más marcado. Entonces vamos a dejarle. Este nivel aquí. Continuamos. Pregunta. Si el amplificador lo vamos a utilizar en Bridge. No lo vamos a utilizar en Bridge. Aquí viene la opción. Las salidas. Me está preguntando. Cómo las quiero trabajar. LH, LL, RR, LS. Y es lo que vamos a utilizar de esta manera. Vamos a dejarlo ahí. Así que si quiero guardarlo como un nuevo programa. Vamos a darle. Clic. Presionar este. Se está guardando ya ahí. Y el programa ya fue cargado. Ahora me dice que presione. Expense para continuar. Pues ya estamos nuevamente aquí. Para utilizar esta función que es AutoEchoWizard. Necesitamos lo que es el micrófono. RTA. No lo tenemos. Así que vamos a salir. Y para salir de la configuración. Vamos a presionar lo que es el botón Config. Y ahí tenemos ya lo que es nuestra configuración. Ya tenemos programado nuestro sistema. Ahí tengo lo que es nuestro sistema. Ahí tengo lo que son los medios. Ahí tengo los agudos. Ahora vamos a ver la opción de ecualizador. Para que podamos darle un tono diferente a nuestro audio. Vamos a presionar el botón EQ. Nosotros estamos en lo que programamos. En la configuración que hicimos. Lo dejamos en el número 10. Y dice Custom. Porque no utilizamos alguna marca de bocinas. Entonces vamos a presionar lo que es EQ. Está diciendo que si lo activamos. Ahí está activo ya el EQ. Volvemos a presionar lo que es nuevamente el botón EQ. Y ahora aquí. Una de las ventajas de este equipo. Es que nos permite ecualizar. Por secciones. En este caso nosotros hicimos la sección número. Del canal 1 y 2. Para lo que eran nuestros sonidos. El 1 y 2 para lo que son nuestros sonidos agudos. Y aquí nosotros podemos activarlo o desactivarlo. Podemos ajustar lo que es la frecuencia. Y la ganancia. Entonces como. Como lo que es el. El agudo. Pues vamos a. Modificar lo que es la. La frecuencia. Estamos a 20. Estamos a 17. Y podemos ir. Ajustándolo. 0 decibeles. 1 decibel. Hacemos la. Y vamos hasta. 19. Y ahí tenemos que activo lo que es nuestro. Ecualizador. Y aquí ya podemos ver lo que son. Los tonos de ahí. These tapes. Acabase. Chau. 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 y ahí tenemos ya ecualizado lo que son los agudos vamos a presionar el botón EQ y ahora nos vamos a ir con el canal 3 y 4 que son nuestros medios y vamos a darle on y vamos a darle aquí en siguiente página y aquí vamos a repetir el mismo proceso de ecualización en cuanto a los medios como son medios vamos a darle que se vaya hasta los 865 vamos a darle a uno siguiente página que se vaya a un kilohertz siguiente página que se vaya por ahí de los 2 kilohertz y vamos a darle y así consecutivamente hasta que tú logres obtener el sonido adecuado el más óptimo para ti volvemos a dar presionamos el botón EQ y nos vamos al canal 5 y 6 que en este caso sería el de los graves y así consecutivamente hasta lograr tu sonido deseado ahora vamos a ajustar lo que es el crossover ahorita estamos todavía en lo que es el botón EQ vamos a lo que es el crossover presionamos el botón y de igual manera nosotros podemos ajustar el crossover tanto del canal 1, 2, 3, 4, 5 y 6 recordando que el canal 1 y 2 es el de nuestros agudos y por medio de nuestro botón de Next Page podemos ir recorriendo lo que es el corte en este caso aquí lo que tenemos y el corte se hace de acuerdo a las bocinas que nosotros tengamos de acuerdo a las a la información a las características técnicas de cada bocina pues es en lo que vamos a hacer el corte de nuestros de nuestro crossover le damos siguiente página le damos la ganancia vamos a dejarlo en 1 siguiente página es para lo que son los medios y si yo presiono el botón puedo ir cambiando lo que es la curva del corte si le doy siguiente página nos manda lo que es el corte de graves de nuestro tono medio vamos a dejarlo a 612 siguiente página la ganancia de los medios vamos a dejarla en 0 y siguiente página nos estaría mandando hacia lo que son nuestros graves ya que tengamos esto guardado perdón configurado pues vamos a dar vamos a presionar el botón que dice store y nuevamente dos veces aquí nos permite crear lo que es el nombre y por default tiene custom y a uno nada más se encarga de cambiarle el nombre hasta que encuentres la letra para ir cambiando entre letra y letra pues con los botones de custom vamos a agregarle aquí siguiente y vamos a ponerle el número uno custom uno uno custom uno y ya para guardarlo vamos a presionar nuevamente el botón que dice store la cuenta store arriba y ahí quedó guardado ya nuestro dice que tenemos que si quiero reemplazar porque yo lo tenía en lo que era la locación número 10 dice que si lo quiero reemplazar le vamos a dar nuevamente store y ahí se está guardando ya tenemos configurado este y pues de esa manera es como se configura este procesador el DBX Dry Black 260 un poquito más complicado lo que es el PA2 pero un procesador también muy bueno pues vamos a dejar hasta aquí este video cualquier duda comentario si necesitan alguna programación pues hay clientes que nos mandan sus procesadores aquí en la tienda nosotros nos encargamos de hacerles la programación a la configuración pues abajo en la descripción del video está toda nuestra información y pues este es FM Electronics y seguimos a la orden